Los jugadores de nuestro país, uno se sonreía, calculo, no sé si de admiración, no sé qué, pero no hicieron nada. Me escuchan ustedes cuando yo les digo que lo único que hicieron los jugadores fue ponerse, no un brazalete, no que compraron un brazalete, pensá, no, 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 cinta aisladora negra sobre la hora, porque dijeron, ah, pará, se había muerto el morochoete, tenemos que ponernos algo. Luego de ese momento, el presidente de la Unión Argentina de Rugby, salió a decir, no, bueno, pero nosotros hicimos, nos pusimos una cinta negra que solo se hace para ocasiones muy especiales, un chanta, ¿no? Un chanta total, porque ese mismo seleccionado argentino de rugby, hace unos años atrás, cuando murió un grandísimo jugador de rugby, Lomu, de Nueva Zelanda, de los All Blacks, un jugador fantástico, era un lujo verlo jugar, un rascacielo que corría, una potencia, una calidad. Y cuando murió Lomu, justo Argentina jugó, los Pumas jugaron contra los All Blacks, y los argentinos se habían jugado con una camiseta de los All Blacks, todos, cada uno con una camiseta, con el número de Lomu en la espalda. Esos fueron capaces de hacerlo por un jugador de rugby de los All Blacks, pero no fueron capaces de hacerlo por Diego Armando Maradona. Y el presidente de la UAR quería decir, nos quiso decir que no, que en realidad con la cinta de luto era el máximo tributo que ellos podían hacer. Naturalmente esto generó un revuelo y una cantidad de críticas gigantescas, gigantescas, a tal punto que en el día de hoy, el capitán de los Pumas salió con una explicación acerca de lo que sucedió. Lo vemos. Hola, soy Pablo Matera, capitán de los Pumas, y junto a todo el equipo queríamos transmitirles cómo nos sentimos y acompañarnos en este momento de tanto dolor en la Argentina. Sabemos que el homenaje que elegimos hacer para Diego el fin de semana causó dolor y decepción en mucha gente, y queríamos decirles que de ninguna manera esa fue nuestra intención. Diego para nosotros fue una persona sumamente importante, una persona que siempre nos apoyó, siempre nos acompañó. Hemos tenido la suerte, gran parte de este equipo, de compartir con él en Dubái, donde siempre nos salió a las puertas, fue súper generoso con nosotros y hasta algunos tuvimos la posibilidad de tener una charla técnica de Diego, en donde por ahí no era la persona que más sabía de rugby, pero realmente era una persona que tenía clarísimo en lo que significaba ponerse en esta camiseta y representar a su país. También nos acompañó durante todo el Mundial 2015, en el cual pasamos un montón de momentos increíbles y hasta momentos muy íntimos dentro del vestuario, cuando clasificamos a cuarto de final. Para todos los argentinos, y ni hablar para los deportistas argentinos, Diego Maradona es lo más grande que hay, y es una persona que nos marcó a todos. Hay un montón de cosas súper positivas que hoy nosotros como equipo elegimos tomar de Diego, la forma en la cual venció todas las adversidades que se le presentaron, nunca bajó los brazos, siempre siguió luchando, la forma en la cual fue la única persona que logró que todas las potencias mundiales nos respetasen y sufriesen de dónde venimos. Lo más importante para nosotros, sin dudas, es que Diego fue la única persona que realmente logró unir a un pueblo. La verdad que nos sentimos muy apenados por la forma en la que se sintieron luego de nuestro homenaje, pero no queríamos dejar de pedirles disculpas, pedirles disculpas a la familia si en algún momento se sintió ofendida. Queríamos que sepan que Diego está muy presente en nosotros y que es una persona súper importante para este equipo. Y que, bueno, obviamente el homenaje que hicieron los O'Lags y la camiseta que nos dieron no es ni para los jugadores ni para los dirigentes, es una camiseta que sabemos dónde tiene que estar y queremos y nos vamos a ocupar de que le llegue a su familia. Internamente, este grupo hizo un homenaje muy grande a Diego. Lo vimos muy intensamente y fueron realmente días en los cuales lo recordamos mucho y lo tuvimos presente el día que fuimos a jugar el partido. Le pedimos a la organización del torneo que si podíamos hacer la entrada en calor con temas de Diego, que era lo que a nosotros más nos iba a inspirar siempre. Así que nada, hoy Diego nos deja un legado. Hoy Diego nos deja un legado que nosotros queremos representar y queremos seguir adelante. Y nosotros como jugadores tenemos un partido más este sábado, un partido súper importante en el cual vamos a tenerlo súper presente, vamos a entregar y vamos a dejar todo por esta camiseta. Me parece que la mejor manera de recordar al Diego hoy es ser tanto más unidos que nunca. Sin hablar mucho más, queríamos pedirles disculpas, agradecerles y que sepan que lo vamos a seguir, vamos a dejar todo por esta camiseta. Bueno, imagínense el revuelo que hubo para que estos muchachos tuvieran que salir a decir eso. Está bien, vale el gesto, seguramente Maradona en vida estaría bancándolo porque siempre ha respetado a los deportistas, a los jugadores. Ahora, no es casual, este es el deber ser. La verdad es que a estos muchachos y a la dirigencia de la Unión Argentina de Rugby no les brotó por los poros lo que nos brotó a todos. La emoción, el dolor, la tristeza, el desesperarnos por querer agradecerlo, de algún modo, cualquiera que tuviera una posibilidad quería hacerlo. El técnico Renato Gaullo, técnico de un equipo brasileño, jugando una copa internacional, salió a la cancha con la camiseta de Maradona y fue a la conferencia de prensa con la camiseta de la selección argentina. Un jugador emblemático en Brasil, como fue Renato Gaullo, un técnico, campeón en varias competencias internacionales, no le importó nada y explicó por qué. A él le salió de las entrañas hacer eso. A estos muchachos no les pasó eso. ¿Y por qué no les pasó eso? Porque está bien, todo lo que dice Matera en este video está bien y, bueno, bienvenido, es mejor esto que nada. Pero, claro, después que hicieron esto, empezaron en la red social Twitter a aparecer una cantidad de escritos que varios de los integrantes de los Pumas colgaron en sus redes en determinados momentos. Y todos lo empezaron a decir, mucha piedra libre, piedra libre. Fíjense lo que escribían. Y mírenlo, vamos a compartir nosotros esos materiales. Matera, el odio a los bolivianos, paraguayos, etc., nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida. Ello escribió este muchacho en el año 2011. ¿Ustedes están leyendo lo que dijo? Otro, voy a rapar a la mucama, a la puta madre. Linda mañana para salir con el coche a pisar negros. Sudáfrica, baby, por fin me voy a este país lleno de negros. Ouch. Esos son tweets de este muchacho que hablaba recién. Otro. La mucama está hace dos horas haciéndose la que limpia la televisión mientras busca la forma de enchufar los cables de DirecTV para ver su novela. Octubre del 2012. Son distintos momentos, ¿no? Esta cuenta no existe. Cerró la cuenta. Guido Petty, ¿qué es una mucama embarazada de trillizos? Un kit de limpieza. Estos son los muchachos que juegan en los Pumas con la camiseta celeste y blanca. ¿Alguna vez, alguno de ustedes, alguna de ustedes, escuchó a Diego Maradona decir algo similar contra los pobres, contra los negros, contra las negras? Jamás. Por eso no lo quieren a Maradona. Porque Diego siempre estuvo del lado que tenía que estar. Y cuando dicen, no, pero no. Diego jamás, nunca, en la vida, emitió una sola palabra que fuera en contra de su clase social. Siempre. Entre los poderosos y los débiles estuvo al lado de los débiles. Entre los ricos y los pobres estuvo al lado de los pobres. Siendo un tipo que podría haber hecho lo que se le cantara, como todas las superestrellas del mundo, en cualquier actividad. ¿A quién le ganaron estos pibes que escriben esas barbaridades? Verdaderamente, son repugnantes. Verdaderamente son repugnantes.